La primicia la dio la cadena SER y el diario AS lo ha confirmado. El objetivo número uno del Barcelona es Ferran Torres y ya está negociando por él en Manchester. El director general azulgrana Mateo Alemán viajó a la ciudad inglesa para negociar el traspaso con la entidad Citizen, ya sea para ahora en el mercado invernal o de cara a la siguiente temporada. Y según otra fuente como Mundo Deportivo, Guardiola habría dado el ok a la venta de Ferran, aunque siempre que ambos clubes lleguen a un acuerdo económico que satisfaga a las dos partes. En el Manchester City nunca ha sido titular indiscutible pero registra 16 goles y 4 asistencias en 43 partidos, cifras nada deficientes para un futbolista que ha alternado la banda con la posición de 9. Eso sí, con la selección española sus números son sobresalientes. Ferran ha disputado 22 partidos con la absoluta y ha anotado 12 goles, un ratio superior al que en su día tuvieron otros goleadores de La Roja, como David Villa o Raúl. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.